En Callejeando es hora del buen humor. Ella la tenía presa en China, incluso anda todavía con el uniforme de los presos, del niño de pijama de rayas, para los que puedan ver el video muy pronto. Y hablando de presas, presa la que tiene entre las piernas de Guarín también, mejor dicho, es un... ¡Recibimos a Sara Uribe! ¡Venga por acá, Fred! ¡Y a Freddy Guarín! Freddy, por favor, siéntate. Acaban de entrar al estudio de Callejeando, Sara Uribe y Freddy Guarín. Madín, China, acaban de llegar. Bienvenido, Sara Uribe. Bienvenida a esta, a tu casa, a tu elenco. ¿Cómo te sientes en Colombia, Sara Uribe? No, súper bien, ¿para quién? Ay, pero mire que habla todavía colombiano. Pásate un par de cojines que está todo amanecer. Siéntate en cojines que hay, esa parte es muy hundida, sí. Ay, ponganle otro, ponganle otro. ¡Ey, que había alcanzado el presupuesto, pues, para ti! Todavía no, mi amor. Ya hemos cambiado el sofá. Seguimos siempre el presupuesto, mi amor. Con lo que usted cuando fue acá, contratamos a Shirley. Y a otros dos humoristas más que no vinieron. Que nos renunciaron por falta de presupuesto. ¿Qué más? ¿Cómo va toda la gente linda de la calle? Oiga, qué rico están de nuevo por aquí. ¿Qué están haciendo en Colombia, Sara y Freddy? Amor, hola, ¿cómo estás? Es que gracias por invitarme a tu programa. A ver, cuéntenos. Tenía sustito, ¿no? Estamos por aquí, vamos a grabar algo súper chévere para todas las personas que quieren vernos juntitos en el programa. Sí. Trabajando. No podemos decir que es el programa de Suso porque eso es una sorpresa. Más adelante. Pero, pero, pero sí podemos decir, ya es oficial, igual es confirmado que a Sara la van a ver en las noches del canal, Caracol. ¿Cómo? Muy pronto, en un programa de los más queridos por la audiencia colombiana y por los niños, sobre todo. Toda la familia se reunió a ver este programa y va a estar Sara ahí. Se dice de mí. No sabemos con quién le va a tocar. ¿Cuándo se van otra vez? El expediente final. Va a reemplazar a Diva. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? No lo sabemos todavía. Esperando, esperando. Freddy, ¿cada cuánto viene a Colombia? ¿Un poquito o viene seguido? Cada año. ¿Dónde está? La mamá está en Medellín. A Freddy, yo se lo quiero aprovechar para preguntarle por el tema del futuro deportivo, porque pues todo el mundo está hablando del tema de la Liga de los Estados Unidos. De pronto una posibilidad de volver a Italia. ¿Cuál es la realidad de ahí? ¿Qué puede contar? ¿Qué se puede contar sin que se dañe el negocio? La confidencialidad de tus contratos. Ya James nos vino a contar acá que va a permanecer en Real Madrid. ¿Qué nos puede contar, Freddy? Estoy esperando. Tengo varias opciones, pero estoy esperando. Que digas, Sara. Tomar la decisión. Sí, obviamente. Ah, o sea, ya depende de lo que diga la señora. Donde ella quiera vivir. Sí, Dios. ¿Y dónde quiere vivir, Sara? ¿Dónde quiere vivir, Sara? ¿En Italia? Vamos todos muy bien. Gracias a Dios. Ahora vamos a ir a Medellín, la bandeja paisa, la familia, el perrito, los niños. No, Sara. ¿Cómo está, Jacob? Feliz. Divino, grandotote. Sí, seis meses enamorados. Estamos de Jacob. Estamos viviendo una etapa muy bonita. Pues es diferente. Acoplándonos porque no es nada fácil. Arrímase lo que usted tiene experiencia rimándolo, mamita, eso. Qué bueno. Me gusta sentir esa propiedad. Sara. ¿Y está, grandotote? Hemos escuchado en los últimos dos meses el rumor de que estás nuevamente embarazada. ¿De dónde jalió eso? ¿Cómo? Próximamente. No se le nota, pero no. Próximamente uno nunca se... No se le imagina. Pues las ganas sí hay. Eso, las ganas. Es que uno es la que carga con los muchachitos, ¿cierto? Bueno, no. La pelea se lo hacen todos los días de mañana. Ay, no, todos tampoco. Tampoco, no. No, de vez en cuando. ¿Entonces dónde quieres vivir? ¿En la China, en Italia, en Estados Unidos o aquí en Colombia? Donde sea que esté al lado de él. Ah, bueno, listo. Listo. Nosotros los queremos mucho. Hace mucho rato que somos familia de Sarita y Sarita es familia nuestra. Así que siempre que Sarita esté feliz, nosotros vamos a estar felices. Tuve la oportunidad de grabar hace poco una producción con ella y además estuvimos compartiendo también con Fredicito por ahí en algún país y Jacobo Divino Grandotote. Me ama, ese niño me ama. Sí, me ama. Ese niño me está pidiendo como padrino. Tengo una foto mirándolo. Sí, sí. Todo rayado. Con picadito. Con picadito. Le salió con rastacuando al niño. Ah, no. Que me va a ir mirándolo como que... Él solo había visto tanto pelo una vez que se bañaron con el niño. Bueno, en todo caso, estamos felices. Yo necesito hablar con... ¿Cómo es que se llama? ¿Con quién? ¿Con Jimmy Gutiérrez o qué? ¿Con Jimmy? Podemos contactarlo. Don Jimmy está muy... Eso tiene un despecho desde que Sara se fue. Ese hombre no es el mismo. Ese hombre está muy enamorado. Sí, no lo ha superado, la verdad. No ha podido superar las cositas. Ahorita lo llamamos, ahorita lo llamamos. Ahorita lo llamamos. ¿Hasta cuándo van a estar aquí entonces? No saben todavía. Van a estar relajaditos en Colombia. Sí, sí, tranquilo. ¿Sabes qué? Venga, don Jimmy empezó a llamar. ¿Cómo? Él es así. Vámonos a un break. Y ya venimos con la llamada de don Jimmy. ¿Esto lo pagan? Dios. A Freddy y a Sara. Yo no sé. punto nueve FM. La calle.